Nada puede ser como imaginamos Antes de pensar todo ha cambiado Para qué pensar que seremos luego Lo mejor será mantener el fuego Cuando pasará toda esa bruma ¿Cuándo dejará de restar la suma? ¿Quién sabe si ayer fue como recuerda? Mañana tal vez se rompa la cuerda ¿Para qué seguir perdiendo el alianzo? No, por lo que será, por lo que está muerto ¿Cuándo pasará toda esa bruma? ¿Cuándo dejará de restar la suma? ¿Cuándo pasará toda esa bruma? ¿Cuándo dejará de restar la suma? Y puede que esta vez Lo haya comprendido Mañana tal vez caiga en el olvido Solo sé que soy Todo lo ocurrido No, no, nunca podré ser Lo que aún no ha sido ¿Cuándo pasará toda esa bruma? ¿Cuándo dejará de restar la suma? No puedo olvidar No puedo olvidar de dónde he venido Antes de nacer ya estábamos vivos No puedo olvidar de dónde he venido Antes de nacer ya estábamos vivos